Siento el color de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Es bella tu cara, es que me diste, misteriosa mujer Con tu esposa, cuando me das, hazme mi sueño, sea una verdad Dame tu amor, hazme espiritual, llévame a tu mundo donde puedas soñar Uh, debo saber si es verdad, que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si es verdad, que en algún lado estás Solo el amor que tú verás, me ayudará A la vez en tu imagen será misteriosa mujer Dejaste en mí tu orgulia total, hermosa y sensual Corazón, sin Dios, dame un lugar En ese mundo, sin Dios, casi real Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una señal Una señal, una canción Pero sabes si es verdad, que en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará ¡Eso! ¡Eso!